Música Y yo no te puedo olvidar 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 Si mi sol es incidido, mas si yo no se como pararme, porque yo no te voy y voy Yo no cuento este bien, y yo por esto y me voy como un rojo ya vea quien estoy Yo soy un po' y no me escondaría No me lo confundaría Que en el enderezo me usaría No me quiero decir Me lo juro de esta herida No me quiero decir No me quiero decir Me lo juro de la hoja Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Ay yo me siento me pillado, sé por lo que me mande el gol Chloro cuando estoy bien mío, cuando estoy nuevo y como no con ella me juro soy Por lo que me mando a darle la pasaje, ya me da la pasaje Yo me voy, 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 voy a mi corazón, tono, blanca la pija, tono Yo me voy, 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 voy Yo no te puedo olvidar 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 Yo no te puedo olvidar